La ejecución del Presupuesto General de la Nación está en riesgo. Esta es la advertencia de la Contraloría General de la República que le hace al Ministerio de Hacienda al señalar que este decreto está expuesto a una posible demanda de legalidad que podría detener su implementación. No se ha desagregado de manera detallada los gastos de inversión en proyectos tal como lo establece la técnica presupuestal. Son 18 billones de pesos que se encuentran en partidas globales que serán sujetas discrecionalmente su ejecución a las autorizaciones de la Presidencia de la República. Según el Ente de Control, esta eventualidad podría resultar en la paralización de las actividades estatales, lo cual constituiría un hecho sin precedentes en la historia reciente de la ejecución presupuestaria. Hacemos un llamado para que el Ministerio de Hacienda reconsidere y revise el cumplimiento de la técnica presupuestal que debe incluirse en el presupuesto derogando el artículo 1 para que pueda establecerse un anexo técnico que tenga o contenga de manera detallada los proyectos y los rubros específicos sobre los cuales existen compromisos del Gobierno Nacional en materia contractual y de vigencia futuras. Según la Contraloría General de la República, la expedición del decreto de liquidación del presupuesto general de la Nación 2024 no se ciñó a los más estrictos parámetros de la normatividad presupuestal y la ejecución de estos presupuestos está en manos de la Presidencia.